Antes de empezar el vídeo los invito a que se suscriban a mi canal y activen la campanita de notificación y le den en opciones y en todas y aceptar para que no se pierdan ningún vídeo mío, chao. ¿Qué tal cracks hoy les traigo una genial plantilla del arsenal actualizada, kits actualizados, más monedas infinitas, nos vemos hasta el próximo vídeo, chao. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!